Eres quien eres, quien tanto he esperado, su unión sin dueño, que al fin llegó hasta mí. Luce en la noche, calor de madrugada, todo y nada, te veo yo así. ¿Quién eres? No puedo equivocarme, tu voz al hablarme me dice que es así. Eres quien eres, de todas las mujeres, quien tanto he soñado y vienes hacia mí. Esa niña que me mira, esa niña puede ser, esa boca que dibuja, la sonrisa que esperé. Esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer. Esa niña que me mira, esa niña que me mira, esa niña puede ser. Esa niña que me mira, esa niña que soñé. Eres quien eres, quien tanto he esperado, su unión sin dueño, que al fin llegó hasta mí. Luce en la noche, calor de madrugada, todo y nada, te veo yo así. Eres quien eres, no puedo equivocarme, tu voz al hablarme me dice que es así. Eres quien eres, de todas las mujeres, quien tanto he soñado y vienes hacia mí. Esa niña que me mira, esa niña puede ser, esa boca que dibuja, la sonrisa que esperé. Esa niña que me mira, esa niña puede ser, esa niña puede ser, esa boca que dibuja, la sonrisa que esperé. Esa niña que me mira, esa niña puede ser, esa niña puede ser, esa boca que dibuja, la sonrisa que esperé. Esa niña puede ser, esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer, esa niña que me mira, esa niña que soñé.